Recordarle a la gente que el Club Andino se reúne todos los lunes, 20, 30 horas. Sí, eso es la parte de montaña. Nosotros nos estamos juntando, bueno, como somos bastante incipientes y queremos agitar un poco la movida, nos estamos juntando todos los lunes en la sede del club como para coordinar las actividades que ya están encaminadas, para generar actividades nuevas, ver cómo funcionamos o cómo seguimos funcionando. Así que sí, todas las semanas, todos los lunes, a las 20, 30 en la sede, por parte de montaña. ¿Quién era el club?